¿En qué te has basado para escribir los poemas de Animal de Huida? Pues este libro lo empecé a escribir cuando me mudé a Holanda hace dos años con una beca Erasmus y lo continué en Madrid el año pasado cuando estaba terminando la carrera y habla un poco de lo que es vivir fuera de casa, fuera de tu país, el viaje, vivir en otra lengua. Bueno, pero creo que la experiencia de Holanda no fue muy mala porque ahora está a ser... En Edimburgo, en Reino Unido, no fue mala para nada. Cuéntanos un poco qué estudias, porque creo que tiene mucha relación con tu profesión o con lo que quieres que sea tu profesión, ¿no? Sí, yo estudio Filología Inglesa, especializándome en Literatura y ahora estoy haciendo un máster de Escritura Creativa, Ficción y Poesía en la Universidad de Edimburgo, en inglés, claro. Y creo que es muy difícil entrar en ese máster. Sí, bueno, es una universidad un poco de élite y tal, pero estoy muy contenta. ¿Qué te gusta más, escribir en castellano o escribir en inglés? Yo creo que escribir en castellano, ¿no? Porque es mi lengua materna y la lengua del corazón, pero bueno, escribir en inglés es un buen ejercicio, tanto para escribir en castellano como en inglés. Siempre se aprende y la voz suena distinta, es más difícil, pero estoy intentándolo. Bueno, eres jovencita, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo te picó el gusanillo? Pues empecé a escribir con cuatro años, porque yo le contaba cuentos a mis muñecos, a mi madre, y mi madre me dijo que los escribiese en papel y así empecé. Y quieres que esto sea tu profesión de cara al futuro, ¿no? Sí, sí, me gustaría. ¿Por qué de roteros o por qué caminos vas a seguir? ¿Novela, poemas o un poco de todo? Yo creo que un poco de todo, principalmente siempre he escrito narrativa, pero como que la poesía siempre está ahí, empecé a escribir poesías de adolescente y sobre todo en la carrera que he leído más. Y aunque es más espontánea, yo creo, no está tan planificada como la narrativa, así que cada vez que lo dejo y pienso que no va a volver, pues vuelve, mientras que la narrativa es algo más constante, quizás. ¿Un autor castellano y uno inglés? A ver, pues en inglés voy a decir, bueno, americana, Amy Hempel, que es mi autora favorita, y en castellano pues me gusta mucho Marta Sanz, que es contemporánea. Y bueno, estamos viendo un libro en papel, no sé qué opina una chica joven como tú de las nuevas tecnologías y de los nuevos formatos que se utilizan ahora para el tema de libros. Pues yo creo que son complementarios, que no va a dejar de existir ni el papel ni el digital. El digital es importante sobre todo para la difusión, ahora con internet, los blogs, pues a mí se me ha dado muchísimo, tanto de redes, de conocer gente, de leer cosas que quizás no habría leído sin internet. Y yo tengo un e-book, pero lo uso quizás para libros de la carrera o más consultorios o cosas así que no puedo tener en papel. Te sigue gustando el olor a papel, ¿no? Sí, sí. Próximo reto, próximo trabajo. Próximo trabajo, pues mi trabajo de cine máster es una novela corta en inglés, así que estoy ya trabajando un poco en ello. ¿Y en qué te inspiras, en qué te basas? Pues se trata de una familia que vive en Menorca y me inspira un poco en todo, en cosas que oigo, en cosas que me cuentan, cosas que veo por la calle. En realidad los escritores robamos un poco de todas partes. Aparte de escribir, creo que has organizado varios encuentros con otros poetas, con otros autores. Cuéntanos un poco, ¿has hecho alguno en Ávila y alguno fuera? Bueno, aquí he hecho el recital de Sombras en el Adarbe hace dos veranos ya, de jóvenes autores abulenses y bueno, pues salió muy bien. Tuvimos a Raúl Bacas también de poeta invitado y estuvo muy bien. Que hoy es el que presenta. Que hoy me presenta a mí, sí. Y no, bueno, fuera no he hecho tanta cosa, más bien he sido yo la invitada en algunas antologías y presentaciones de antologías. Y luego pues aquí he ido a dar charlas a algún instituto y a la Aranguren, a dar residencia, a dar talleres. ¿Esos talleres con jóvenes, crees que hay vocación en los jóvenes de ahora o que se está perdiendo? Yo creo que depende de cada uno, o sea, pues si das un tallero a 20 personas probablemente tenga inquietud literaria 2, 3. Pero siempre, no sé, yo lo hago por diversión y quiero que ellos también se diviertan. No espero que de ahí salga ningún gran escritor, quizás sí, pero es más por la diversión. Bueno, creo que además has participado, como comentabas, en dos antologías. En estas dos antologías la mayoría de los escritores son mayores que tú. ¿Cómo te comparas con ellos o ellos se comparan contigo? ¿Crees que ese cambio generacional es bueno? Bueno, no sé, yo creo que todo es compatible y quizás aprendemos nosotros de ellos, pero que ellos también pueden aprender de nosotros. Por ejemplo, está la antología, que no está aquí porque no cabía. Tenía 20 años y estaban locos, son 27 poetas menores de 27 años y editada por la bella Varsovia. Y todos somos jóvenes, pero yo creo que está bien que haya variedad. Siempre cambia el momento social, el momento histórico, se leen otras cosas quizás y está bien que se hagan cosas nuevas. ¿El último libro que has leído? El último, un libro de Elena Ferrante, que es una novelista italiana, me ha gustado mucho, se llama La hija oscura. ¿Y un libro que releerías mil y una vez? Los cuentos completos de Amy Hempel. Pues bueno, Emily, te deseamos mucha suerte en la presentación aquí en Ávila de este primer poemario, segundo libro en solitario, y que sigas escribiendo mucho. Muchas gracias a vosotros. El deseo de estar siempre lejos, como un animal enfermo. El deseo de crecer lejos, como un animal sin piel. El deseo de ser extranjera, para poder invadir la piel. Cuando era niña, no tuve un árbol. Cuando fui joven, no tuve casa. Y ahora que no he crecido, no tengo lengua ni corazón. Tendrás un lugar en mi casa, digo, y ahí está la trampa. Tendrás un lugar en este río viejo, grabado viejo, oradando la piel. Los ríos, a diferencia de los pueblos, no cambian de sitio. Solo desaparecen.